Hola a todos chicos y chicas aquí del canal Comentadme en un nuevo gameplay Y aquí os traigo un nuevo video de Call of Duty Ghost Voy a jugar con la Remington R5, este es el camuflado Que tengo, voy a jugar con silenciador Y lo mira de punto rojo, voy a jugar con Esta secundaria, voy a jugar Con, le voy a poner El silenciador a la secundaria, tengo el C4 de detalle, táctico, tengo Conmoción, tengo las ventajas Y el paquete de rachas de asalto Voy a cambiar el asalto Por esto, ok Vamos a ver Son 9 contra 9, todos están en recluta Bajo confirmación, si no me equivoco Nunca le he subido un gameplay En este mapa Que se llama Freefall Y espero, es el Si no me equivoco, el mapa más pequeño De Call of Duty Ghost Si no me equivoco, porque este Call of Duty que yo tengo, no tiene DLC, si no me equivoco Es el más pequeño Y espero que salga una buena partida Y vamos a jugar Voy a ver si en el siguiente video De mañana O si es que puedo De pasado mañana Subo un video Una ametralladora ligera Con una ligera Porque nunca he subido video Con ligera ¿Qué, qué, qué? Perro guardiante Baja confirmada A veces no hablo Es porque me concentro Me concentro demasiado Si no me equivoco Vamos Y esto me gusta A veces concentrarme Y espero que esta salga una Buena partida Porque comentar Y No me lo puedo creer Tengo el perro Si no me equivoco Porque comentar Y estar jugando este tipo De Call of Duty O de juego Es muy difícil Acá se fue uno Si no me equivoco Ya lo mataron Ok, ok, ok Va bien De momento la partida 7-1 Espero quedarme así O quedarme a más Es que no me lo puedo creer No veía con Ay Tembla, tiembla, tiembla Es que no veía nada Cuando tembla Ok, ok, ok Ya no me equivoco No lo puedo creer Ok, ok Nada, nada, nada Nada, nada Vamos, vamos Por aquí Aquí abajo Aquí El respawn aquí va a volver Va a volver Siempre vuelven ¿Desde dónde? Me tiró Quiero ver No lo puedo creer Y cuando yo los tiro No los mato No me lo puedo creer Así es la vida De inocusta Ok, ok, ok Vamos bien De momento No bien Compañeros Las chapas Se dejan Las chapas Se dejan Las chapas Se dejan Las chapas Se dejan aquí Las chapas No se agarran Vamos bien Tengo la racha Del perro No me lo puedo ¿Cómo me mató? ¿Cómo? Me mató Me mató Otro No lo puedo creer No lo puedo creer Yo quiero esa cosa Espero que lo tirara Normal El paquete Me equivocas Tienen que ser Los bots Oh, los bots Ya tenían rachas Lo tiraron mal Ok, ok, ok Vamos Vamos A subir Sí o sí Aunque me salga fea Porque a veces Quiero Subir rachas Así Así no Bobeando O jugando Así no Es porque Sí Siempre vuelven Los bots ¿Por qué me vengo Por acá? No sé Que A veces No disfruto Tanto El jugar O Qué raro Si rompen Los días De acá Pero no A veces No disfruto Mucho Jugar Los Gameplays Así Nada más Jugar Así Sacando Mis rachas Nada más Y no Disfruto El juego Disfruto Más Jugando Así Como Ahorita Matando Y así La racha Que me salga Falta Poquillo Para Completar La racha Si no me Equivoca La racha Más grande Del canal Baja Confirma Baja Confirma Que 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 Sacó Esta cosilla Vamos Que Si no me Equivoco Ya Actamos Racha De muerte Las rachas De De muertes Que he hecho Del canal Si no me Equivoco Son 31 Si no me Equivoco Son las Rachas De 31 KK Si Señores Si no me Equivoco Hemos Ganado Esta Partida 33 6 Y Me Agarrabo Las placas Si no Las Chapas Agarrado 20 Si no Me Equivoco Espero Que les Hay Gustado Este Video Den Voy a Tener Escuela Así Que les Dejo Este Video Adios León